Música Ahí vamos a entornar esta canción, pa' que brindemos Vamos a ver qué da con ilusión, su cumpleaños Vamos a decirle con amor, que la felicitamos Y que siga cumpliendo mucho más, que la niña la tiene que cuidar Que de mi parte, nada es la vida, te faltará Música Y que lo cumpla feliz, muy feliz, que seamos todos en esa reunión Que lo cumpla feliz, muy feliz, que seamos todos en esa reunión A mis amistades llegamos aquí, a compartir esa gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Y yo te vine a cantar esta canción, y te deseo mucha felicidad Música Vamos a ver una botella vino, pa' que brindemos Porque con todo el mundo tus amigos amanecemos Ay, porque hoy está cumpliendo años lo que más quiero Y estoy repleto de felicidad, y hasta me has dado ganas de llorar Gracias a Dios, porque has cumplido un año más Música 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 Y que lo cumpla feliz, muy feliz, que seamos todos en esa reunión Y que lo cumpla feliz, que seamos todos en esa reunión Y a mis amistades llegamos aquí, a compartir esa gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Mis felicitaciones, que seamos todos en esa reunión Mis felicitaciones, que cumpla mucho más Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte, también te cuidaré Bendición de mamá, bendición de papá